Que hoy día es una fecha muy importante que aniversar nuestro, que es más IPCP, nuestro instrumento político, ¿no? Por eso la Federación Departamental estamos presentes, también están mis autoridades de los 20 provincias llegando a poco a poco, es muy, una fecha muy importante para hoy día, por eso nuestros órganos sociales llegando a otros departamentos, ¿no? Entonces estamos contentos. Entonces también nuestro pacto de unidad está en la cabeza de nuestro hermano Luzo Quispe, estamos aquí unidos más que nunca, por eso hoy día seguramente más está nuestro hermano presidente, vicepresidente de algunos ministros, ¿no? Entonces contentísimos y hoy día estaremos aquí presentes, hermano. Lo que se cree es la unidad del instrumento político. Claro, porque tiene que ser unido más que nunca, porque el instrumento político más que es de nosotros, del pueblo, no es de uno o de nadie. Por eso los órganos sociales a la cabeza de pacto unidad, interculturales, también las batolinas a la cabeza de ello, hoy día estamos cumpliendo este aniversario, que es muy importante, hermano. ¿Se va a tener alguna resolución en tema político? ¿En qué aspectos se van a abordar en sus discursos de las autoridades? Tenemos una convocatoria que nuestro hermano Luzo Pacto Unidad sacó, una convocatoria para que los hermanos y hermanas de los órganos sociales que estén presentes a nivel nacional, para hoy día que aquí en La Paz, por eso también estamos presentes nosotros también, y llegando poco a poco nuestros hermanos y hermanas de los nueve departamentos, también estamos viendo que en el alto se va llenando la gente, y va a llenar aquí la plaza de San Francisco. ¿Con miras también a lo que es el Congreso del MAS? Claro, porque hay una convocatoria que ya se ha lanzado, que el mes de mayo se va a llevar un Congreso Nacional, MAS y PCP, para nombrar legítimamente las autoridades que nos va a manejar a nivel política, por eso algunas autoridades que quieren ser nombradas y autonombradas, no vamos a permitir eso. Por eso el mes de mayo vamos a llevar un Congreso masivo a nivel nacional, que se va a elegir ese día las autoridades políticas que se van a poder encaminar.